Buenas tardes, soy Leticia, estamos en San Bartolomé de la Torre, una de las fincas demostrativas de la gestión integrada de plagas. Concretamente estamos en una finca de la variedad Tango. Como podemos observar, los árboles todavía estamos en plena recolección. Este año, con las temperaturas que estamos teniendo, temperaturas un poco bastante suaves, combinadas con humedades y un poco más frías por la noche, están haciendo que los árboles hayan entrado un poco antes en floración. Debido a la entrada de fruta, en este caso del extranjero, pues nuestras cosechas se están viendo un poco perjudicadas, por lo que estamos tardando un poquito más en las recolecciones, se están atrasando un poquito más. Por eso es que ahora mismo tengamos floración y todavía fruta en el árbol, cuando a lo mejor en campañas anteriores, pues ya por esta época, pues tendríamos toda la parcela recolectada. Como podemos observar, tenemos fruta en enveros, ya a punto de recolectar, y a la vez también tenemos botones florales o flora abierta. Todo esto, como he dicho antes, un poco debido también a los cambios que hemos tenido de temperaturas, y en las últimas semanas estamos teniendo temperaturas de 24, 25 grados, y todo eso hace que el árbol se encuentre como en una primavera avanzada y entre un poco más en floración. Pues la fecha en la que estamos, que es más o menos final de marzo, podemos hablar sobre algunas plagas que encontramos ahora mismo en el campo. Por ejemplo, podemos hablar de la araña parda, que todavía podemos encontrar algunos foquitos dispersos, podemos hablar un poco de cotonés, que tampoco nos ha abandonado en todo el periodo invernal, y lo encontramos a lo mejor refugiado en el ombligo de algunas naranjas, en las piñas de algunas mandarinas de mediana estación, como en el caso de la tango. También podemos hablar del purgón, que está muy presente ahora en las nuevas brotaciones, colonizando tanto flor como hojas nuevas. Y también podemos hablar de mosca blanca. La mosca blanca vuelve ahora, estamos volviendo a ver pequeñas puestas de mosca blanca, por lo tanto tenemos que seguir haciendo el seguimiento. También comentar que ahora con la aparición de brotes nuevos, estamos viendo algo de presencia de chinche verde. Y en relación a las temperaturas, comentar que el pío rojo posiblemente se va un poquito adelantado con respecto a campañas anteriores, debido a estas temperaturas que estamos teniendo. En algunas parcelas o en algunos sitios, ya se han tomado muestras de plagas, se han monitoreado las placas y se han determinado ya un pico de vuelo de macho. Por lo tanto, tenemos que ya controlar lo que son los grados de temperatura y posiblemente en principio de mayo, bueno, en función de las temperaturas que tengamos de aquí en adelante, pues tengamos el óptimo para tratar el pío. Para el tema de araña roja, pues ya son fechas ahora mismo donde podemos empezar a realizar la suerta, sueltas de californicos, de persímili, dependiendo de las parcelas o dependiendo de la variedad, pues un bichito u otro se puede adaptar mejor o peor. Nosotros comenzamos ahora por esta fecha, ya que estamos teniendo unas condiciones climáticas bastante idóneas, comenzamos a realizar las primeras sueltas de californicos, para que el bichito se vaya adaptando y poquito a poco, cuando la plaga de araña salga un poquito y vaya un poquito más adelantada, pues tengamos un buen porcentaje de californicos en la finca y puedan estar siempre por encima de la plaga, controlando. En el caso de la mosca blanca, podemos realizar sueltas de suisquis, que también es un ambliceo que controla bastante bien esa plaga. En el caso del cotoné, comenta que se pueden realizar sueltas de cristolemus y anahirus. Hay veces que se ven perfectamente en la finca, como se van adaptando y desarrollando, y hay otras veces que no lo vemos tan directamente, pero vemos cómo está trabajando. Si vemos que hay bastante presencia de parasitismo y focos limpios de cotoné, puede señalar que tanto el anahirus se ha adaptado y está trabajando, y el cristolemus igualmente. Con respecto a la araña parda, bueno, hay algún que otro bichito, pero realmente nosotros lo hacemos todo con la aplicación de materia fitosanitaria, o en el caso del control biológico, que utilizamos productos autorizados siempre en lo que es el cultivo ecológico o la utilización de aceites. Por lo demás, el piojo, pues igual, esperar que llegue su momento óptimo de tratamiento y aplicarlo siempre con productos autorizados. Para el control del pulgón, pues también en el caso de las parcelas en ecológico, pues realizamos sueltas de orio, de colemani, de, en este caso también de crisopas, también se puede realizar, o en el caso de parcelas en convencional, siempre utilizaremos tratamientos de productos fitosanitarios, siempre que estén autorizados para dicha plaga. No debemos de olvidarnos del tri, del escierto triauranti, que es una plaga en cuarentena y la cual está causando bastantes daños. Ahora mismo, en el estado que tenemos de floración o de nuevos brotes, es cuando mejor lo podemos monitorear. No debemos de olvidar que siempre antes de realizar sueltas o tratamientos para combatir una plaga, tenemos que hacer previamente un buen monitoreo, sobre todo cuando estamos realizando sueltas de control biológico, para ver que esas sueltas se están instalando, se están desarrollando bien y que siempre vamos por un poco, quizás, aunque no vayamos por encima de la plaga, pero siempre muy cerca y que no se nos vaya a porcentajes muy altos de daño. Gracias. 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 Gracias.